Música Chicos, nos vamos de vacaciones, ¿les parece? ¿Por dónde nos vamos? Me encanta viajar. A ver, Eliam, ¿dónde les sugerimos que viajemos? Ah, ya, sí, todos estamos de acuerdo. Ahí, ya. ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Bienvenidos a Top Secrets. Exacto, ya tenemos nuestras valijas preparadas. ¿Viste nuestras valijas, Jessy? Todo listo porque nos vamos de vacaciones. ¡Ay, qué gana! Sabés que colaborando no nos podemos, sí. Pero bueno, en la imaginación sí podemos, ¿no es cierto? Así que hoy nos vamos a imaginar un súper tremendo viaje. ¿Vos querés? ¿Sí? Pero antes de salir de viaje, ¿qué vamos a hacer? Aquí nos vamos a pedir que nos acompañe en el viaje. ¡Adiós! ¡Exacto! ¿Vos tenemos que orar de nuevo, Jessy? ¿Sí? A ver, juntamos las manos, cerramos los ojos y vamos a orar. Querido Padre, te doy muchas gracias a Dios, Señor, para que los amiguitos que nos están viendo puedan conocerte y amarte. En el nombre de Jesús. ¡Amén! ¡Amén! ¡Qué hermoso! Y ahora vamos a cantar como hacemos todos los días. Y ese hermoso canto que estuviste escuchando, ahí está la lupa, ¿viste? Y el canto se llama Descubrí a Jesús. ¡Muy bien! De todos los descubrimientos que el hombre pudo hacer, no existe uno tan grande como descubrir a Jesús. Descubrí a Jesús, descubrí a Jesús, descubrí a Jesús, y ahora sé que yo salvo soy. Descubrí su palabra y su tierno amor, y por eso quiero contar a otros que Jesús es real. Descubrí a Jesús, descubrí a Jesús, y ahora sé que yo salvo soy. Descubrí su palabra y su tierno amor, y por eso quiero contar a otros que Jesús es real. Descubrí a Jesús, descubrí a Jesús, descubrí a Jesús, descubrí a Jesús, y ahora sé que yo salvo soy. Descubrí su palabra y su tierno amor, y por eso quiero contar a otros que Jesús es real. Descubrí a Jesús, descubrí a Jesús, y ahora sé que yo salvo soy. Descubrí su palabra y su tierno amor, y por eso quiero contar a otros que Jesús es real. Descubrí su palabra y su tierno amor, y por eso quiero contar a otros que Jesús es real. Cada mañana al despertar Yo busco a Dios para conversar Para mis sueños contar Entonces comienzo a orar Y mirando al cielo Comienzo a caminar Y tu mensaje a divisar No necesito wifi Mi Dios, tú eres Mi amigo, mi persona favorita Yo quiero estar En armonía a tu suave sintonía La, 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 a tu suave sintonía El mejor GPS es el que escrito está En tu palabra, Señor Yo te puedo encontrar Cuando voy a descansar Sé que en ti puedo confiar Porque al despertar Sé que aquí estarás Mi Dios, Tú eres Mi amigo, mi persona favorita Yo quiero estar En armonía a tu suave sintonía A tu suave sintonía La, la, la La, la, la A tu suave sintonía Y ahora que viene ¡El tesoro! ¿Se acuerdan que vamos a salir de...? Viaje Porque vamos a conocer la historia que quedó registrada por dos grandes investigadores ¿Querés dormir? ¿Querés dormir? Antes de salir de viaje, ¿no es cierto? Para salir muy descansados Claro que sí, es muy buena tu idea ¿Y saben qué? Lo que esos investigadores investigaron Está registrado en qué libro? Vamos a ver el tesoro ¿Ya me abrí el tesoro? Abrirlo, abrimlo, ¿eh? Ahora, ¿por qué? Voy a abrir el tesoro ¿Por qué? Con fuerza ¿Vamos a abrir? Ay, sí ¡Chon, chon, chon! ¡Uuuh! ¡En la Biblia! Ahí está registrado todo lo que ellos investigaron ¿La lupa? Ana, corre y busca la lupa a ver wow, sí, hay mucho por descubrir pero escúchenme, ¿saben qué? porque un investigador él tiene que mirar muchas cosas ¿cómo hace para acordarse de todo? vamos a ver algunas herramientas que ellos usan a ver, Eliam, abrime el tesoro de vuelta a ver, ¿qué podrían usar? ¿un anteojo? ¿un anteojo? ¿saben qué? a ver, vamos a ver qué más hay un anteojo, pero bueno, vamos a ver abrimos de vuelta, Eliam un anteojo, a ver, ¿qué más ya sé? ¿una corbata? ah, ¿y qué más? una una birome, ¿hay algo más? no, estamos, estamos por ahora a ver, una birome un anteojo, una corbata ¿para qué le sirve? qué raro ¿saben por qué? porque los investigadores tienen estas herramientas y tienen adentro de la birome a caminar ¿ves? escondido una cámara entonces ellos van caminando y de pronto ven algo interesante llamativo y apretan un botoncito y filman todo o graban todo y lo mismo en la corbata acá, ¿veniste? apretan apretan y filman y el anteojo es como que se lo ponen así tipo investigadores y entonces de pronto ven algo importante y filman uy, a mí me gustaría tener uno así ¿vos opinás? eso estaría bueno no nos podemos perder nada del episodio de hoy porque hoy vamos a descubrir cosas maravillosas que dos grandes identificadores filmaron con sus ojos y con su mente pero antes antes vamos a escuchar a Valentina cantando Valentina es de Comodoro Rivadavia y nos regaló un hermoso canto la vida es pura lo sé bien los problemas no lo entiendes más hay una opción para estar bien escucha lo que te diré que este es luz para tu caminar está dispuesto a pintar cantidad te da amor te da paz y te das fuerzas para luchar un fuerte seguro para descansar hacer muestras y te das una opción oh siempre es una amiguita hermana integrada para mi suena no hay nada que terminar quédate al lado de Jesús el cambio de la juventud Él es vida de la luz, mira siempre hacia la luz como un brazo de luz. Es la solución para la humanidad Es el bien medio que puede sonar Si le echaste solo, te puedes hallar Camila del Dios de Jesús Le da sabor a tu amor de vivir Es la razón de poder sonreír También te pones, te pones, te pones Camila del Dios de Jesús El puerto es un muro para el sol Es el buen patrón que da seguridad Y te pones, te pones, te pones, te pones, te pones Si vas al lado de Jesús También te pones, te pones, te pones, te pones Mira el este, tu pones, te pones ¡Suscríbete al canal! ¿Preparados? ¿Arrancamos el viaje? ¿Te pones los lentes que firman? Sí. Pónete y pones filmar porque ahora no nos podemos perder ningún detalle de nuestra historia. ¿Lo apretas? Sí, ya apreté. ¿Lo apretas? Fantástico. Perfecto. ¿Saben qué? ¿Ven esa imagen? Sí. ¿La ven? Sí. ¿Qué historia te hace acordar, Jessy? Adán y hija. ¿Saben quién escribió esa historia? ¿No? ¿Sabes quién me escribió? No sé. ¿No sabes? No sé. Un gran investigador, un gran detective. Sí, Moisés. Moisés fue quien escribió y así como Jessy recién se puso los lentes y comenzó a filmar, él estaba muy atento a todo lo que Dios le contaba y fue registrando detalle por detalle y casi que nos podemos sentir como si estuviéramos allí. Cuando entramos a Génesis capítulo 3 de nuestra Biblia, encontramos esa historia maravillosa y a su vez triste, ¿no es cierto? Porque ¿qué había pasado? ¿Te acordás, Jessy, qué había pasado? Sí. ¿Qué había pasado? ¿Nos contás? Que Eva, en ese lugar, triste. Muy triste. Muy triste. ¿Quieren escuchar a los niños? Claro que sí. Bueno, ¿saben qué, niños? Bueno, Eva y Adán, bueno, Eva caminaba sola por el jardín de Edén, pero sucedió algo. Y ella vio una serpiente y la serpiente le dijo esto. Les voy a decir. Dios dijo que si ustedes coman de ese árbol, van a ser como él y van a... A ser conocedores del bien y del mal. Sí. Exacto. ¿Y Eva qué hizo? Le dijo, ah, ah, ¿Dios me dijo que no coma de esa fruta? Sí. No, no dijo eso, ¿verdad? No. ¿Qué hizo ella? ¿Qué agarró? La fruta, comió y se la dio también a Adán. ¿Y Adán también comió? Sí. No te puedo creer. ¿Y eso está registrado por Moisés, el detective? ¿Y saben qué? Después de que pasó eso, que Adán y Eva desobedecieron a Dios. ¿Saben qué sucedió? ¿Quieren saber? Mira, Adán y Eva tuvieron que agarrar un corderito, de esos corderitos que ellos tanto amaban, y lo tuvieron que sacrificar, porque ellos merecían morir porque ellos habían pecado, ¿no es cierto? ¿Quiénes habían pecado? A Adán y Eva. ¿Y por qué el corderito murió? Porque el... ¿En lugar de ellos? En lugar de ellos. Exactamente. Y además, ¿saben qué? Con la piel del corderito, ellos ahora se vistieron. ¿Y saben qué? Antes de que Adán y Eva pecaran, ellos tenían vida eterna. Iban a vivir para siempre, para siempre, para siempre, y no iban a morir nunca. Pero ahora que habían pecado, y que ese corderito tuvo que morir, ¿qué pasó con la vida eterna? ¿Se terminó? ¿Ya no iban a tener más vida eterna? Y ahora comenzó toda la historia de pecado. Y ahora Moisés nos lleva muchos años más adelante y nos cuenta de cómo Dios le dice a Moisés, Moisés, tienes que construir un... ¿Está? Un vernáculo. ¡Esta historia me encanta! ¡Qué hermoso, ¿no? ¿Y saben qué? Moisés estaba con los lentes a ver cómo estaba. Muy atento porque Dios le dio muy detalles, muy detallados, muy chiquititos, muy específicos de cómo tenía que hacerse el gran tabernáculo. ¿Sabe por qué Moisés tenía que hacer todo exacto? Porque cada parte del tabernáculo representaba algo de lo que Jesús vendría a hacer en este mundo para... Morir. Exacto. ¿Y para sal? Varnos. Exactamente. ¿Saben qué? La muerte de aquel corderito y el tabernáculo representaban lo que Jesús estaba dispuesto a hacer por vos y por mí para que pudiéramos volver a tener vida eterna. Allí en el tabernáculo, por ejemplo, imaginemos esta escena. Había un señor que con su vecino se enojó mucho y comenzaron a pelearse, pero pelearse muy feo. ¿Y sabés qué hizo ese señor? Agarró una piedra y ¡pá! le tiró al otro de tan enojado que estaba. Y se fue a la casa enojado. Pero cuando llegó a la casa, ¿sabés qué pasó, Jessy? Comenzó a pensar... Ay, eso no estuvo bien. Yo no debería haberme enojado así, mucho menos tirarle una piedra, ¿no es cierto? Y entonces, ¿sabés qué hizo? ¿Qué? Se fue corriendo a la casa del vecino y dijo, Vecino, ¿me perdonás? ¿Me perdonás? ¿Hola? Hola. ¿Me perdonás? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces estamos. Ay, qué alivio, me perdonó. Pero ahora había que pedirle perdón a alguien más. ¿Y cómo hacía para pedirle perdón a Dios? Iba a su rebaño y elegía el corderito que más le gustaba. Lo agarraba en brazos e iba hasta el tabernáculo. Y entonces sacrificaba ese corderito. Entonces el corderito moría en lugar de él, que merecía morir por haberse portado tan feo. ¿Y ese corderito qué significaba? Que Dios se va a morir en la cruz. ¡Exacto! Unos años más adelante, varios años más adelante, en realidad, el gran detective Juan, ¿saben qué escribió? Dijo así, en el libro de Juan, Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quieren decirlo de vuelta? Sí. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira cómo lo quitó. ¡Ah, sí! ¿Muriendo en la cruz? Sí. ¡Cuánto amor! Dios mismo estuvo dispuesto a venir a este mundo para morir por vos. Por vos, Seriam. Y por vos que estás ahí, te ama muchísimo. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Supongamos que nosotros nos equivocamos, ¿sí? Que pecamos. Así como aquel señor que se enojó con su vecino, así como Eva que desobedeció a Dios, nosotros a veces desobedecemos. ¿Vos desobedeces? A veces, pero... ¿Y vos, Eliama, a veces desobedeces? Sí. ¿Viste? Que Jesús, que murió. Pobrecito. Y ¿saben qué? Gracias a que Jesús murió en la cruz... Miren qué pasó. ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué era esto? La vida eterna. Ahora... ¡Ah! Gracias a que Jesús, en lugar de los corderitos, murió en nuestro lugar, ahora podemos tener vida eterna nuevamente. Y entonces, cuando nos equivocamos, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, reconocer que nos equivocamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, me equivoqué, reconozco que me equivoqué, ¿y ahora qué hago? ¿Le pido...? Pido a Dios perdón. ¿Y Dios nos perdona? Por supuesto. Y entonces tengo que seguir, ¡Ay, me equivoqué, estuve mal! O tengo que decir, ¡Gracias a Dios por perdonarme! ¡Sí! ¿Y después, ¿saben qué más tenemos que hacer? ¿Sabes qué más tenemos que hacer? Pedirle a Dios que nos ayude a no pecar más. ¿Te gustaría agradecerle a Jesús? Porque Él estuvo dispuesto a hacer todo para que esa hoja arrugada pudiera volver a estar perfecta y pudiéramos volver a tener vida eterna. ¡A mí me encantó la historia! ¿Te gustó cuánto nos ama Jesús? Vamos a escuchar un canto ahora. Vamos a escuchar de cuánto Jesús nos ama y cuánto estuvo dispuesto a hacer por nosotras. Va a cantar ahora, ya te digo el nombre de nuestra amiguita que va a cantar, Cande. Ella es de Santa Rosa y nos va a regalar un hermoso mensaje musical. Cantaré solo a Cristo Por su profundo amor, por su profundo amor. Él me ha dado la vida, me dio la salvación. Oh, su amor me dio salvación. Y al Espíritu Santo Entrego todo mi ser Con su poder, con su poder me transforma Y puedo renacer Oh, en Él puedo renacer Solo a Él Solo a mí Dios yo alabo Solo a Él cantaré Todo el poder y la gloria Sean por siempre a Él Sean por siempre a Él Sean por siempre a Él O sea por siempre a Él Siempre eres rey La creación se adora Postrados a tus pies Oh, postrados ante tus pies Solo a mi Dios yo alabo Solo a Él cantaré Todo el poder y la gloria Sean por siempre a Él Oh, sean por siempre a Él De tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él crea No se pierda Y no que tenga vida eterna Solo a mi Dios yo alabo Solo a Él cantaré Todo el poder y la gloria Sea por siempre a Él Solo a mi Dios yo alabo Solo a Él cantaré Todo el poder y la gloria Sea por siempre a Él Oh, sea por siempre a Él A ti yo cantaré Mi Dios sin ser ¡Excelente! ¡Qué hermoso canto! ¿Te gustó? ¡Eleamo! ¿A vos te gusta la música? ¡Mucho! ¡Sí! ¿Estás cantando? ¿Estás cantando? ¡Sí! ¡Qué hermoso! ¿Saben qué? Ahora vamos a tener esa parte Que tanto nos gusta De hacer la actividad La normalidad ¿A vos te gusta esa parte, Jessy? ¿Sí? ¿Con quién era que lo hacíamos? ¿Te acordás? Con Bauti ¡Exacto! Con Bauti de Comodora Rivadavia ¡Gracias, Bauti! ¡Gracias! Seguramente alguna vez le hicimos algo malo a un familiar, a un conocido, a un amigo Y por eso esta tarjetita es para pedirle perdón Y también le podamos pedir perdón a Dios a través de la oración Para esta actividad vamos a necesitar Una hoja de color Dos ojos en blanco Marcadores Un pegamento Y una tijera En primer lugar vamos a usar las hojas blancas Vamos a tener que poner nuestra mano en diagonal Y la vamos a marcar Vamos a usar nuestra mano y parte de nuestro brazo Y después la recortamos Vamos a hacer lo mismo con las dos hojas Una vez que ya dibujamos las manos y las recortamos Vamos a posicionarlas así Y la vamos a pegar solo esta parte La de abajo Hacemos lo mismo con la otra mano Una vez que pegamos las manos En la parte de arriba Vamos a escribir por favor Y tres puntos suspensivos La cual es que ya no se puede vender Y ya no la vamos a comprar Y despuésta la hoja Y ya no se puede vender Una vez que ya no se puede vender Y aquí nos levantaremos Vamos a abrir nuestras manos Que simulan un gran abrazo Pero ellas tapan una parte de la hoja celeste y ahí vamos a escribir un mensaje especial que dice perdóname, te quiero y así nos va a quedar nuestra tarjeta por favor, perdóname, te quiero seguramente a la persona que se la regalen le va a encantar ¡Chau! Gracias, Bauti me encanta, me re gusta muchas gracias, genialísimo bien, ahora vamos ¿somos detectives? ¿sí? ¿vos sos detective, Leanne? firme como rula la estatua, ¿no? ¿cierto? ¿sí? sí, somos detectives así que tenemos una misión que cumplir hoy aprendimos que ¿quién nos perdona? ¿quién nos perdona? Dios Dios nos perdona ¿tenemos que pedirle perdón a alguien también nosotros? ¿será? ¿será que hay alguien? ¿qué te parece si pensás ahora ¿será que en algo la ofendía mamá, a papi? ¿o algún amigo? quizás sea el momento de una llamadita y pedir perdón ¿curar juntos? o si no, le podemos hacer una tarjetita y mandarle a su casa me encanta esa es una excelente idea este es el momento de pedir perdón y permitir que Dios limpie nuestro libro y ya ahora no hay más pecados no hay mancha porque Dios nos perdona en el mismo momento en que pedimos perdón ¿trato hecho? ¿sí? y nos vemos mañana en Top Secrets chao, chao chao, me voy a ir aquí